Sí, vamos a tomar contacto con nuestro compañero José María Caraballo, que hoy anduvo recorriendo Montevideo. José, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Pilar, Martín, buenas tardes y saludos para todos. En el marco del Fondo Patrimonio en los Barrios, se vienen realizando diferentes actividades desde hace ya un par de años, donde diferentes organizaciones sociales, movidas barriales y demás, presentan una iniciativa a la Intendencia de Montevideo, y bueno, a través de la selección de un jurado, pueden llegar a ganar recursos para darle para adelante a las obras que presentan. En este caso, nos vamos a referir hoy a algo que ocurrió en Unidad Casavalle, concretamente con la cancha Parque del Rosario, un lugar emblemático, es un punto de unión, esta cancha que está en el medio de Unidad Casavalle, un espacio que en los últimos 10 años ha acogido a una gran cantidad de vecinos que se han hecho su casa alrededor de la cancha, un espacio que de todas maneras tiene que ser preservado justamente por los vecinos, y en ese marco justamente presentaron esta iniciativa para remarcar, acondicionar todo ese espacio, porque es un punto muy importante de unión para todos los vecinos de Unidad Casavalle. Y justamente hablamos con Andrés Sánchez, uno de los referentes de esta iniciativa. El Club Rosario trabaja con niños, niñas y jóvenes, conformando planteles femeninos y masculinos desde hace 60 años. En ese marco, los vecinos buscan reafirmar ese compromiso, acondicionando y delimitando la cancha, promoviendo un espacio que continúe fortaleciendo la integración de las personas habitantes de la zona. Acá lo que se va a hacer es recuperar el espacio del Club Atlético Rosario, que este año, el primer mayo, hacemos 60 años, y para que sea para grandes, para chicos, para el fútbol femenino también, y como te digo, recuperar el espacio, y lo que nosotros pedimos es material, porque el grupo humano acá que tenemos de los vecinos, la mano de obra está. Y han hecho plazas, skate, fútbol 5, pero acá lo que es la semilla acá del Rosario es el campo. Niños y niñas lo que quieren es el campito y el fútbol. Ahí está. Eso es, como te digo, toda la vida existió, y como te digo, no queremos perder el predio. Ustedes ganaron un fondo patrimonial de la Intendencia de Montevideo, y eso se va a aplicar a todo lo que es la infraestructura alrededor de la cancha, digamos. Ahí está. Sí, nosotros hemos sido seleccionados, y nos han mandado un fondo, sí, bueno, queremos ver a ver en qué se puede hacer para comprar alambre, para poder cerrar la cancha, como te digo, y bueno, mantener el predio, así la gente acá del barrio puede venir a jugar, grandes y chicos. Además de las obras encaradas para el reacondicionamiento del predio, paralelamente el Ministerio de Deportes donó arcos de fútbol para instalar a la brevedad, pero además, los vecinos del Club Rosario, agradecer el aporte de otros grupos organizados del barrio. A otra persona que le queremos agradecer es a Casavalle de Pie, que desde que se enteró de lo que estamos haciendo nosotros, siempre fue un apoyo, nos donaron columnas para empezar a hacer unos cerramientos, y siempre están haciendo donaciones para la cancha, para ayudar a la gente, con comestibles, con todo, y estamos muy agradecidos con ello. Los vecinos organizados siempre dando una mano. Sí, gracias a Dios, nos juntamos un grupo de vecinos que nos organizamos, y estamos por todo, por la cancha, por el espacio para los niños, porque esto es para los niños nada más, para que ellos disfruten, tengan... Esta cancha es el pulmón del barrio a nosotros, y es fundamental, 60 años, así que sí habremos jugado muchos acá. Así resumían Andrés y Mario, José Ma, lo recibido y lo que todavía se precisa. Sí, exactamente, Martín. Bueno, este Fondo Patrimonio de los Barrios, como decíamos en el comienzo, es la segunda edición que se realiza, tiene un fondo total de unos 200 mil pesos, y cada propuesta ganadora se lleva a algo así como unos 25 mil pesos, para, bueno, en este caso, alambrar la cancha, delinear y demás, allí lo decían parte de los referentes de Club Rosario, de unidad de Casavalle. En este marco también hay otros actores involucrados, por ejemplo, trabajaron en el diseño, que se va a hacer alrededor de toda esta cancha que ustedes veían en imágenes, en referentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, y también algunos vecinos que se han encargado de trabajar con otros asuntos, vinculados a la zona también, por ejemplo, Nair Jiménez es una trabajadora social que había comenzado a acercarse a los vecinos de la zona para la erradicación de basurales, pero que después apoyaba también esta iniciativa. Acá lo que tienen es, como dije hoy, el empoderamiento bien clarísimo del territorio, el querer ayudar a los niños de la zona y principalmente mantener la cancha del Rosario, porque realmente lo llevan en sus corazones, y eso es lo más importante. Algo que se respeta, ¿no? Porque si bien se han creado muchas casitas alrededor, la cancha siempre se respeta. La cancha se respeta, la cancha no se toca, los niños tienen que estar en un lugar limpio, jugando en un lugar limpio. Ellos prácticamente funcionan con la situación de que se apoyan entre unos y otros y son como un gran barrio con unidad, trabajando en unidad para las dificultades, no solamente de esta cancha, sino también del día a día, cómo van sobrellevando ese día a día también, que es lo más importante. Y esta cancha es lo que hace que ellos se unan. El trabajo que se hará en la zona, básicamente es la limpieza y reacondicionamiento del predio previsto finalizar a mediados de abril. Los responsables son los propios vecinos y representantes del Club Rosario con el asesoramiento de expertos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y acá, como decían ahí recién, se dio como algo un poco fantástico, que es que los vecinos tienen un sentido de apropiación y de cuidado del espacio como único. Entonces, en diciembre pasado, vino el taller Esqueloto, porque parte de las cosas que hace Facultad es tratar de articular las prácticas curriculares con las demandas del barrio. Entonces, sabíamos que los vecinos estaban queriendo mejorar su espacio público, que tiene un potencial y una historia muy fuerte. Y vino un taller a realizar una intervención y cuando llegaron, no podían creer lo limpia y lo inmaculada que estaba la plaza. Era como emocionante, como ellos la limpiaron de un día para el otro. Era como una cosa increíble. Y se hizo esa intervención, que fue muy linda, y bueno, tuvimos la suerte de ganar este proyecto que contaba recién la compañera. Intentamos otros años otros proyectos, pero los perdimos, pero este se ganó. Entonces, el primero de mayo, la idea es que se pueda festejar y celebrar este espacio apropiado, mejorado, y bueno, con las cosas que todavía hay que seguir articulando con ellos, ¿no? Pero ha sido como una experiencia bastante única, digamos. No te encontrás con vecinos así y vecinas tan fácil. Interesante la mirada también desde la academia para, bueno, alejar esos prejuicios que a veces se pueden tener para acercarse cuando estamos hablando de unidad Casa Valle, donde, bueno, fueron donde está esa plaza, ¿no? Interesante la mirada. Sí, sí, exactamente. Bueno, se destaca el trabajo justamente de los vecinos organizados, ¿no? Siempre la solidaridad de los vecinos. Esto también, como lo decían los referentes anteriores, pensando a futuro, pensando en los chicos de la zona, porque es un espacio de unión, de formación, también, ¿por qué no?, para los chiclines. Incluso en esa misma cancha que ustedes están viendo surgieron varios futbolistas que actualmente algunos militan en el fútbol uruguayo y otros también en el fútbol internacional. Bueno, tenemos la palabra de los vecinos impulsores de esta iniciativa, también trabajadores, la academia, pero también en Informe Capital fuimos a buscar la palabra de uno de los vecinos más antiguos. Estoy hablando de Rufino González. Hace más de 60 años que vive allí en la mitad de unidad Casa Valle, pegadito a la cancha Parque del Rosario, a la cancha del Rosario, y nos cuenta alguna de las anécdotas de allí y también le habla justamente a los vecinos de la zona. Pero esto acá había que venir a ver al Rosario contra el Marconi y la cancha esta parecía hoy el Estadio Centenario de gente. Y yo lo único le pido a todo el barrio que me hagan la oportunidad de ustedes de que no dejen caer este campito, porque los botijanos que quieren jugar al fútbol, lloviendo, no lloviendo, haciendo frío, no haciendo frío, ellos quieren venir acá a jugar al fútbol. Rufino, ¿cuál es el mensaje para los vecinos? Háblele a los vecinos. Para los vecinos lo único le pido que me conocen bien los vecinos. Lo único que pido que cuiden ese pedacito porque es para los propios hijos de ellos y nietos y otros que van a venir. Eso es lo que les pido a todos los vecinos. La memoria y la emoción de Rufino. José Ma. Sí, claro, claro. Bueno, el hombre ha visto pasar muchas cosas justamente por ese espacio allí en la mitad de unidad de Casavalle que, como decíamos, festeja los 60 años ahora el primero de mayo. Así que le mandamos un saludo a todos los vecinos que justamente están mirando este informe y que, bueno, hemos quedado con la promesa de volver para los festejos. Martín Pilar. Gracias. Gracias. Gracias.